Chico, chicas, balompédicos todos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, jueves 4 de enero de 2024, primer vídeo del año aquí en el canal, he estado unos días cogiendo fuerzas, descansando para afrontar este 2024 con toda la energía posible, se prevé un año ilusionante y mañana se pone colofón a todas estas fiestas, con la cabalgata, con la noche que todos los peques están deseando que llegue ahí con esa ilusión y también los mayores, las cosas como son, también los mayores queremos regalitos y por eso en el Sacra Esquina 2, como sabéis, el día 6 sortearé una bufanda, que será para uno de vosotros o vosotras que queráis participar en ese sorteo, que que tenéis que hacer para ganarla o para optar a ganarla, muy sencillo, estar suscritos al canal que es gratuito y dejar un comentario con participo, ya está, simplemente haciendo eso, todos aquellos que queráis participar estaréis participando y como también sabéis, estamos muy cerquita de los 1500 suscriptores, así que si queréis hacer un regalito de reyes aquí al servidor, pues mira, eso ya está en vuestras manos, que os suscribáis, que es totalmente gratuito como os digo y si me queréis hacer ese regalo de llegar a los 1500, pues está en vuestras manos y también recordaros que está en el canal nuestro patrocinador, Futbolufo, la mejor página especializada en camisetas de fútbol, con una promoción que no la podéis perder, si estáis pensando estos reyes en regalaros la camiseta de vuestro equipo favorito de esta temporada o regalársela a algún familiar o alguien querido, pues esta es vuestra oportunidad porque Futbolufo os lo pone en la palma de la mano, si, 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 no olvidéis utilizar el código SAQUE en todas vuestras compras y tendréis un 8% de descuento, si, como lo veis, un 8% de descuento y es que Futbolufo no deja así las cosas, no, 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 porque esta promoción la alarga hasta el 11 de enero, hasta el 11 de enero, si compráis 59 euros, os regalan una camiseta gratis, si la compra asciende a 99 euros, os regalan dos camisetas personalizadas, si asciende, si asciende la compra a 159 euros, tres camisetas personalizables gratis, y si ya tiráis la casa por la ventana, os juntáis un montón de amigos y decís, venga, vamos a comprar las camisetas que tenemos unas ganas tremendas, 199 euros, cuatro camisetas personalizables gratis, si es que Futbolufo, además tiene gorras, tiene sudaderas, tiene polos, tiene chándals, camisetas de selecciones nacionales, os voy a dejar toda la información en la descripción del vídeo, pasaros por allí que vais a tener unos reyes extraordinarios, y nada, sin más dilación, que es que me enrollo como las persianas, sin más dilación vamos a dar la vueltecita, para ver cómo avanzan las obras del que será el mejor estadio del mundo, sin ninguna duda, tres minutos cuarenta y dos, me vais a matar, vamos, vamos, vamos para allá, que me enrollo. Comenzamos nuestro vídeo de hoy aquí en la esquinita, bueno, en la marquesina del autobús, nuestra mítica marquesina, aquí en la esquinita de maternidad con travesera de las Corts, en la cual vemos muchísimo movimiento, muchos trabajadores aquí en esta zona, recordar el último vídeo, cómo está cambiando esta zona, veremos a ver qué aire le dan, qué forma acaba teniendo finalmente toda esta parte, pero ya vemos que aquí hay una fosa, hay un agujero ya de unas dimensiones bastante grandes, está muy cambiado, ya vemos que la carreterita para los camiones la han desviado un poquito hacia la izquierda, así que bueno, veremos finalmente qué forma o qué va a haber aquí en esta zona de la esquinita de maternidad con travesera de las Corts. Bueno, 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 ¿qué están viendo? Mis ojos ya parecen los primeros forjados, pero bueno, qué color más bonito, el marfil de estos pilares. ¿Os gusta a vosotros este color? La verdad que a mí sí que me gusta, ¿eh? Este color marfil de los pilares, también continuamos viendo otros pilares con paneles de encofrado, que serán encofrados en breve, y madre mía, cómo crece toda esta zona del lateral, cómo crece. Ya sabéis que una vez estén puestos los pilares necesarios y empiecen a montar la tercera gradería, esta se montará por piezas como si fuera un lego, para que me entendáis, como si fuera un lego. Así que sí, ya sabéis, vamos a ver. deciros que yo para este 2024 también me he propuesto metas me he propuesto traeros el mejor contenido posible al canal que cada vez que os metáis en los vídeos paséis un buen rato, que también interactuemos entre nosotros que en definitiva que sean vídeos divertidos que veamos como nuestro templo se va levantando poco a poco y disfrutemos todos de este 2024 ilusionante en el cual si todo va bien a finales de año el balón volverá a rodar aquí dentro, en el Spotify Camp Nou ¡Gracias! 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 ¡Qué bonita vista del mirador! ¡Echaba de menos esta vista! Vamos a pedir todos un deseo grande Y es decirle al IMAC ¡Hazlo! Por favor, haz que nuestro sueño se haga realidad Y que a finales de noviembre pueda volver a rodar el balón Aquí dentro, en nuestro templo ¡Hazlo, Limac! ¡Hazlo! Estamos en el córner del Goldsuit con Tribuna Junto al mar de ferralla Y ahí podemos ver la cantidad de movimiento que hay en este mar de ferralla Como digo En esta ola de hierro Que poco a poco avanza Hacia tribuna de manera inexorable Ya vienen los reyes Ya me estoy suscribiendo Que es totalmente gratis Y así llega a 1500 ¿Cómo os lo dejo caer, eh? ¿Cómo os lo dejo caer? Estamos aquí en el mirador de tribuna En el cual Desde el cual podemos ver Cómo avanza El mar de ferralla Ya os dije que había Un montón de operarios ahí De trabajadores Hay muchísimo meneo Ahora mismo en esa esquina del Goldsuit con tribuna Y poco a poco Moviendo la cámara hacia mi izquierda Vamos pasando por todo el frontal de tribuna Hasta llegar a la otra esquinita La del Gold Nord con Precisamente con tribuna Y poder apreciar El contraste entre un córner y otro Pero bueno No tardaremos mucho en ver Todo el estadio Rodeado por ese mar de ferralla De otra parte Aquí tenemos Todas las piezas de la grúa Kubala Con esta grandiosa grúa Serrat Que seguramente será la encargada De ir Abasteciendo de las piezas Para su montaje Es impresionante También esta grúa Serrat ¿Qué me decís? ¿Creéis que el árbol azulgrana Continuará muchos días después de estas fiestas? ¿O lo quitarán enseguida? ¿O como hacemos todos nosotros? Que tenemos nuestro árbol de Navidad en casa Y llega a finales de enero Y todavía lo tenemos ahí montado Por cierto También quiero que me digáis Cuáles son vuestras metas Para este 2024 ¿Qué propósitos os habéis Os habéis hecho? Y yo que soy chafardero Quiero que me lo digáis En los comentarios Mirad, mirad Qué imagen más espectacular Qué despliegue de grúas Cuánto movimiento Madre mía Qué viva está esta obra Qué viva está esta obra Me gusta Me gusta Aquí tenéis esta imagen Qué espectacularidad Qué espectacularidad de imagen Aquí tenéis Tribuna El frontal de tribuna Con su majestuosidad Qué bonito Qué bonito va a ser el Spotify Cat Now No Dicen que una imagen vale más que mil palabras, por eso muchas veces no hablo porque me quedo asombrado con las imágenes, las cuales espero que vosotros también estéis disfrutando desde casa. Y nada chicos, chicas, hasta aquí el vídeo de hoy. Por aquí vemos aparecer el mar de Ferraya ya en el Gol Nord. Espero que os haya gustado el vídeo, si es así dejad un buen like y nos vemos en un próximo vídeo. Ya sabéis, el día de reyes con el sorteo de la bufanda. ¡Chao, chao, chao!